Y avanzamos, avanzamos, Jorge Creía que era tremor, despertarme en tu piel, no sé Si te engano al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mejor pa'l final el que retene más y tan solo decidí la mitad Pa' que la guardia y me expuse al dolor, caricia al falso, frío en la habitación Pa' que la guardia y apose el corazón, tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te gustó, te amo a pesar de que sigo mi peor error Me equivocé, no me robaste el alma, me probaste a buscar, no sé Si te engano al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mejor pa'l final el que retene más y tan solo decidí la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor, caricia al falso, frío en la habitación Baje la guardia y me expuse al corazón, tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te gustó, yo te amo a pesar de que sigo mi peor error No parecimos avanzando y les enviamos con mucho gusto para que placerles en esta noche